El debate es si vamos a nuevas elecciones o no en el país, después de suspensión tras suspensión, señores. Me voy a un corte y regreso con más inmediatamente en nuestro programa. Lo que viene pasando en el país, minuto a minuto, desde la capital y además también las provincias, cómo lo viven. Volvemos. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Sus canciones emocionales. Enamoran. Llega a Panamericana. La historia de una mujer apasionada. Una rebelde con causa que siempre tuvo la música como motor. Y reverendo. Yo soy Alejandra Guzmán. Y esta es mi historia. La Guzmán. La reina del rock. En febrero. Por Panamericana. Ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día nosotras. Su tecnología Curve se adapta sin moverse. Curvamente cómoda y segura. Para la menstruación en todas sus formas, nueva tecnología Curve de nosotras. Amor, voy a la pichanga. Justo haré pollado. ¿Ahorita? ¿Al toque? Por su pollo. Uy, no corté el pollo. ¿Y ahora? Tranqui, ya no es necesario. ¿Seguro? Por su pollo. ¿Trajiste el pollo? El de siempre. San Fernando. Por su pollo. Las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando. Por su pollo. El tradicional pollo entero hasta listo para cocinar. 75 años en nuestras mesas. San Fernando. Una buena familia. Los que más saben de cuidado cuando nada puede fallar. Confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow ProMental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Ahora Enfagrow por 69.90 soles. Consigue Nica Pharma y Mi Pharma. Antójate y disfruta más la vida. Tus tarjetas Banco Falabella. Te dan cientos de oportunidades únicas todos los días. En restaurantes. Disfruta en Burger King. Una Whopper grande en combo. A solo 12 soles 90. Válido para salón, web y delivery telefónico. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Todos los domingos minutos antes de las 8 en Panorama. Las primicias que marcan la agenda de la semana. Investigando cada hecho con la valentía que nos caracteriza. Buscando la verdad. Caiga quien caiga. Junto al mejor equipo periodístico de investigación. Todos los domingos minutos antes de las 8. Panorama con Mávila Huertas. Por Panamericana.